Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo del Programa Presupuestal 051, Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. El día de hoy desarrollaremos la sesión número 6 con el título El Alcohol, Droga Social. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy analizaremos situaciones de riesgos debido al consumo de alcohol. ¿Pero qué es el alcohol? Es una sustancia que influye directamente en tu sistema nervioso, alterando el funcionamiento de tu organismo, produciendo un adormecimiento lento. ¿Y cuáles son sus efectos? Tenemos los efectos fisiológicos, como dificultad para hablar, embriaguez y pérdida de equilibrio, desgano y sueño. También tiene efectos psicológicos, como pérdida de los niveles de conciencia o presentar comportamiento agresivo. ¿Y qué consecuencia puede traer el consumo de alcohol? 1. Deterioro general de la persona 2. Probabilidad de desarrollar conductas agresivas 3. Incrementa la posibilidad de accidentes de tránsito 4. Posibles embarazos no deseados 5. Estar expuestos a ser víctimas de robo 6. Incremento del riesgo de consumir otro tipo de drogas 7. Enfermedades como gastritis, úlcera, cirrosis hepática, parálisis corporal y la muerte 7. ¿Y qué podrías hacer para prevenir el consumo de alcohol? 8. Te mostraremos las siguientes actividades que te pueden ayudar para estos objetivos. 9. Hacer ejercicios 10. Compartir actividades artísticas y creativas en familia 10. Compartir actividades saludables con amigos 11. Estudiar y buscar información en fuentes confiables 11. Contactar con líneas gratuitas de apoyo y orientación 12. Conversar con tus padres y o tutores si tienes algún problema que quieras resolver 12. Ahora te diremos cuál es la actividad de la sesión 13. Escribe en un texto referido a ¿Por qué no debo consumir alcohol? 14. Para ayudarte a responder esta pregunta puedes primero preguntarte ¿Qué le causa el alcohol a tu organismo? 14. Tómale foto y se la envías por whatsapp o al correo del tutor 15. No olvides colocar tu nombre y tu grado y sección 15. Gracias por la atención prestada, hasta la próxima sesión 15. ¡Suscríbete al canal! 15. ¡Suscríbete al canal! 15. ¡Suscríbete al canal!